vaya entonces vamos a seguir ya casi para culminar esta serie de vídeos ya lo último de lo último si está calentado también muertas que no daría que fuera de otro color si tuvieran otro nombre y estuvieran bien muertas y un solo pepazo les pegáramos el hielo es el hielo y este es un bumbum quien le dijo así? el hielo primero estaba peleando por los 10 de abril después ahí ni uno estaba peleando mira el hielo este es el lambert hielo es una pura clase de primera al próximo pase le echan una piñata dice feliz cumpleaños 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 Isabel Leiva este entonces rájela ah pues si hoy hay que cantarle bien bonito es que nosotros no podemos cantarle bonito pero aunque sea verdad chistamos un poquito ¿cómo es la canción? cumpleaños cumpleaños no hombre no se llama feliz se llama este Alison Isabel Isabel se llama Alison Becker jajaja el portero de él ¿cómo es? y un riquero no se la pone cumpleaños ¿cuál es la de gemas? ¿cuál es la de gemas? ¿cuál es la de gemas? como piedra preciosa pero pero charros que venga el hielo aquí todos tenemos que seguir que los cumplan felices y estos palitos que tienen encima que son ustedes almendras que nos cumplan y a los cumplan que nos cumplan chistamos le puedo dar una prueba a todos ¿ahora estoy a ver? no me quise caer no me quise caer sino no me quise caer 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 bien, yo iba a los cumpleaños pero yo que atención le iba a poner la canción, si yo viendo el pastel ahí o lo medio la rajaban una telita como así, hoy trompa no hace falta, el más importante es ya queremos pastel yo a los cumpleaños, a mi yo cuando me estaba en el cumpleaños, vos crees que yo sabía que no estaba cumpliendo años, cuántos estaba cumpliendo como se llamaba, yo iba por el chonte por la piñatilla y por el pastelito se van a explotar ya quítela bueno, si no quieren tomar yo la mía vamos, ya esta noche es sabroso cuál se va a cantar son dos estrofas después que cantemos cumpleaños y después cumpleaños chabelito feliz cumpleaños papi pues sí que te canta tu robo como esa canción, hombre otra vez no vuelvo a pasar lo mismo porque no vamos a pasar la estación las mañanitas no, pero no se canta esta en el cumpleaños no solamente cuando se va a despertar nosotros nos vamos a dormir porque dormimos esa febita no, no es esta y hasta la mano se ponía así para que ya me pate lo feliz cumpleaños que lo pate dale pues, dale pues feliz cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños alison alison no se llama alison pero como le van a decir Isabel no, pero no es esta es mejor que le digan Isa cumpleaños feliz cumpleaños ahi si la otra la otra ya queremos que me la que me la mortida 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 vos mordelo anda a sudar mire no, nomás te esquive metale una mordida carla carla pero es que no me gusta este volado encima metale un besito dele pues un besito un besito así pues si así mire no importa que quede salado un besito nada más no, solo esto de esquive si no te gusta esto estoy aquí matanza general no, si yo estoy grabando un besito nada más pero es que mire pues si es que pues una cosa si la hace usted la va a hacer bien así despacito y sabor no, 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 no no, no no, no se nos va desperdiciando ajá se nos va a bajar se nos va a bajar pero yo tengo que ver eso no, 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 no ¿Para qué? Ya lo vio corta mucho ahí, pues. Es que... Esto es lo de la carne. ¿No va a alcanzar, pues? ¿Hasta otro, pues? ¡Una otra vez! ¿Otra mordida? Va a tocar volver a cantar. Ah, pues sí. Para otro pastel va a tocar otra vez canto. ¡Ekelingun! ¡Apágalo! Y ese sí se ve que está bueno. Para el próximo pastel a cada uno. Porque necesitamos ahí para toda la familia. Ya, me voy a traer la cara ahí. ¿Quién fue? La Yolanda. Yo sin ninguna mala intención estaba parado a la par suyo. Con ninguna mala intención. Agarre su cajita. No, yo quiero el pastel, ese no me gusta. Alabado sea Cristo. Agarre su pastel ahí está. Le damos este pedacito para que me damos la mitad casi. Ve este pedacito. Agarre su cajita cada uno. Su foque. Ya no. Me falta hielo. Dos pasteles no. ¿Por qué los pasteles? Porque él me dijo que comprara como yo quisiera. Ay, como ¿verdad? Ay, como ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Busca este dedo que esté. ¿Cuántos hay nomás? Este traje vela, ve? Si. Traje vela. Carla, suplejela. No. No pide la dejo. Bien. Carla. ¿Tiene falta el pastel? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Faltan tres. Agarren el pedacito de los demás. Voy a ver que puedo hacerlo por la vida. Este boladito si puedo. Este. El chocolate. Yo ya no lo parto aquí. Como que es de... Café. Vaya. Vaya. Pártale aquí para que vea bonito. No, no. La Carla le dice que no. Si, aquí la Carla, como el viejo le ha dado el mando a la Carla y ella manda ahorita. No se rija por eso. Carla. No, no se rija por eso. No. Le va a tronar un atarrayazo en el lomo. Le va a tronar un atarrayazo en el lomo. El lomo está verde, eh. Bueno, es el de Alfredo. El de Beto. De cual quiero yo. Es que a mi este, este es miro más bueno. Órale, la me dejaste más chiquito. Pero no se hueven. Yo con estos dos puedo. Aquí no hay pedo por mí. Uno para mí y otro para la vieja de Joñango. Beto. Que los dos le hagan. 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 No dijo, no dijo que yo tengo que llevar para... Para quien le hagan. 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 Vale, quitamos. ¿Y usted, Peyo? ¿Nos la va a comer? No. Aquí están las copas de usted. A mi mamá, la verdad. No. No. Gracias, chula. Para quien le hagan. 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 Desperdiciar un poco de pastel. ¿Y Carla? Carla, su familia come. No, quita este. Vaya. No, pero este lleva el de Carla. No, pero este lleva el de Carla. Carla y este. Carla y este. Carla. Esta guiñola. Y peor que este a todos los está jugando. Ve. Esa es estrategia de ella. Lo juega ella y yo. Lo llevo. Ajá. Si nadie lo quería esto. Yo pasito que lo saqué yo. No. Órale, órale. Cuarta. Ese. Un planazo. Ajá. Vale. Gracias, Adianton. Ajá. Muchísimas felicidades al viejón ahí. Espero que le haya pasado. O se la esté pasando de maravilla. No sé. Con sus familiares. O con su novia. Con su esposa. Con sus hijos. Yo que voy a saber. No. Uno nunca sabe. Porque el viejón puede ser un hombre así. Que le guste la familia. El hogar. Y ya se haya amarrado. Y tenga sus 15 hijos. Por lo menos. Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Es su cabeza. Esa es la piñata de él. Ah, ahí la vamos a mandar. Ahí la vamos a mandar viejón. Ahí la vamos a mandar la muñeca. Ahí la vamos a mandar la cabeza roja. No se aflija por eso. Aquí la vamos a guardar. Ahí la vamos a mandar. Mira, esto no es pastel. Es un moco de la carne. Entonces... De la ñola. Entonces, saludos, bendiciones Pasen una bonita mañana, bonita noche O mediodía, como usted sea Como usted sea, ok Saludos, bendiciones, muchísimas gracias El viejón por habernos tomado en cuenta Para hacerlo en cumpleaños Porque pues sí, él quiso compartir este Momentón con nosotros ¿Sabes lo único que les hizo falta, Yolo? Otra vez les hizo falta Las chelas Un cumpleaños en chelas no es cumpleaños Eso sí, un solo Saludos, bendiciones, pasen una hermosa noche Cuídense mucho, adiós